Estamos en St. Harald Foss, o algo parecido. Esta cascada lo que tiene de especial es que se puede pasar por detrás de la caída de agua. Pues una vez que llegas frente de la cascada, a la derecha tenemos el caminito para pasar por detrás de ella. Ya estamos en el lateral de la cascada. La verdad que si quieres pasar por debajo, traeros ropa para el agua, que te calas entero. El camino sigue por ahí, hasta que pasas al otro lado. La verdad que es chulísimo el sitio. Ya estamos llegando justo a la espalda de la cascada. La espalda de la cascada. Mira, ahí se ve el caminito que llega justo hasta detrás de la cascada para ver esta espectacular vista. Aunque ha mojado bastante, eh. La espalda de la cascada. Mira, aquí es que la espalda de la cabina sobre el caminito que llega tan feita. Y si le tienes que ver solos, pero...